Algunos me dicen curandero, chamán. Pude vencer al mal muchas veces. Pero pronto tendría que enfrentarme a una bestia poderosa que me quitaría lo más preciado de mi vida. Eso fue hace mucho tiempo. Apasionante y horroroso. Bien grande. ¿Y vos decís que son muchos los demonios? Son legión. Entran y salen de nuestro mundo, crean caos, maldad. Te buscan en la sala de visitas. Tu hija Elena está en peligro. Me tienen que ayudar a escapar. La muerte es solitaria para todos. Incluso para los hombres poderosos. No. 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 Gracias por ver el video.